y quien también se presentó nuevamente a un entrenamiento es Daniel El Chucky González destacado 10 volante de creación del fútbol chileno con pasos en Everton de Viña del Mar campeón con Colo Colo, también con Guachipato él marca dos goles en aquella final ante la Unión Española y viene también con este antecedente a presentar sus fichas a la segunda división estuvo en Trasandino y ahora probablemente pueda seguir su carrera en San Antonio Unido también hay un acuerdo de palabra con él, aún no está la firma pero tiene toda la intención de poder ser uno de los volantes creativos del conjunto del timón y la gaviota he podido estar unos días aquí entrenando, con los dirigentes aún no hemos conversado nada pero obviamente que está la intención el profe te conoce, O'Higgins, Everton y te respalda mucho respecto de esas dos campañas donde si lo respondiste, ¿qué recuerdas tú de aquellas dos temporadas? sí, sí, bueno, empecé muy joven con él en Everton ahí luego él se va a O'Higgins y también me lleva así que, no, lo conozco bien, conozco el modo de trabajar del profe así que es un profesional 100%, creo mucho en su trabajo así que contento por si es que nuevamente sea la posibilidad de estar bajo la bar de Néter vamos a ver vamos vamos a ver vamos piece todo vamos vamos vamos